Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby, ese recuerdo de tenerte sin ropa Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Tu boca y a tu cara Y que me perdone la virgen de la almudena Las cosas que hago en tu cama Si llegué que viva aquí no me va a matar una piel herida Déjales que abren mal Déjales que abren mal Se mueran envidia Que hable Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era ateo, pero ahora creo Yo era selfie Yo era ese Teo Yo era Mira Para Yo 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 Tenemos Piense que este es la oscuridad Somos un asunto grave edad Tú despiertas ese diablo mío Que me roba todo el espíritu elegida Ya no sé lo que me pasa Ahora nada te reemplaza Tu boca como mi casa Lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntan yo le diré que no lo sé Qué ahorita que te echa de menos Dame del agua bendita que calma mi sed El último romántico Yo era tío pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era tío pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo, pero ahora creo